Surge la propuesta de el trabajo y venir a vivir a Campeche. De eso te estoy hablando hace ya 21 años. ¿Tienes 21 años acá? Sí, o sea que llegué primero a Champotón. O sea, ahí nos establecimos, ahí se dio el trabajo. Y así la comida... Me platicaste que ahí también tenías como comida, pero... Exacto, pero era como un hobby, ¿no? Ok. Fíjate que sí te entiendo porque a mí me pasa con el deporte y el arte. El arte pues es mi profesión, o sea, es mi profesión oficial. Pero si yo tuviera un proyecto de deporte y fuera viable económicamente, yo creo que le entraría sin problema. Me imagino que te pasa igual con la comida. Llega un punto en que parece viable y lo estás llevando a cabo. De hecho, sí. Entonces fue como un proyecto de fines de semana desde hace como cinco años porque lo vengo haciendo desde que llegué a Campeche, pero pues lo hacía esporádicamente, o sea, como temporal, ¿no? Sí. Un tiempo y lo dejaba, un tiempo y lo dejaba. Hasta que hace como cinco años ya se volvió algo más fijo de fines de semana, de fines de semana, de fines de semana. Fue creciendo la cartera de clientes, pero yo estaba en Champotón. Fue creciendo la cartera de clientes, ejie la cartera de clientes, Gracias.